Qué bueno que estamos de regreso porque está Pati Ornel, la socia directora de CRP, que nos viene a hablar de cine y viene a hablar de... es que esta semana fue grande, grande, grande para todos los amantes de la música porque nos enteramos, los que ya tienen oportunidad de que van a estar en el Foro Sol el 28 y 29 con Roger Waters pero lo que nos enteramos de que va a estar en el Zócalo de la Ciudad de México, wow y vienes a hablar de eso porque traes un invitadazo de bujo y hasta vienes con chamarra de estoperol y toda la cosa Hola, muy buenos días, efectivamente, vengo muy rockera el día de hoy porque vamos a hablar de rock y bueno, pues, qué te parece Jaime si empezamos con esta película que se llama Los Siete Magníficos esta película, bueno, si les gustan las películas western, este es un buen ejemplo porque es el clásico pueblito que está dominado por ese tipo banquero, industrial que los tiene a todos sometidos y que hace lo que se le pega la gana el pueblo está verdaderamente harto de los atropellos de este tipo y bueno, pues, ahora sí que alguien del pueblo le dice, oye, pues, ayúdame contratan a lo que son unos matones sin ninguna experiencia y sin ninguna disciplina y sin ninguna nada y este cuate va juntando un grupo de gente que, fíjate que son matones pero son buenas personas y conforme se van metiendo en la problemática del pueblito pues dicen, esto tiene que acabar de una vez por todas y se enfrentan al tipo que tiene sometido al pueblo y entonces ahí está, esta película está muy bien hecha, se las recomiendo mucho Denzel Washington es el que encabeza a Los Siete Magníficos pero también tenemos a otros grandes estrellas de Hollywood como Ethan Hawke, como Chris Pratt, que también son otros guapérrimos y bueno, ahí está Los Siete Magníficos que estrenó el día de ayer y qué te parece si también tenemos otra película, esta es para llorar, de las que me gustan mucho, mucho, mucho la luz entre los océanos, esta película narra la historia de una pareja que tienen muchos problemas para embarazarse él está, es de época, él está regresando a su pueblo tratando de olvidarse un poco de los trastornos y los efectos de la Primera Guerra Mundial y entonces, bueno, pues, lo que pasa fue mi teléfono de repente oí un ruido ya desperté a la gente en su casa espero que tu teléfono esté bien, ¿verdad? espero que esté bien, pobrecito y bueno, entonces, esta película narra, esta pareja realmente tienen problemas, logran embarazarse, pierden al bebé están verdaderamente, pues, con este duelo tan terrible que es perder a un hijo y de repente ven a lo lejos una barca sin rumbo un barquito que viene llegando a la costa checan qué es y encuentran a un hombre muerto y a una bebé chiquita recién nacida y bueno, dicen, bueno, pues esto nos lo mandaron del cielo y no avisan a las autoridades y se quedan con la niña chiquita pero en lo que es la vida, Jaime pues conocen a la madre biológica de la niña y entonces se quedan con la idea de qué hacemos la madre biológica evidentemente está aferrada a que su hija vive ¿no? entonces, bueno, qué va a pasar, Jaime ahí les dejo el final de esta película muy conmovedora si le va a avisar a la madre biológica o no de que la niña que ella ya tiene dos años con ella y que la ha visto crecer es su hija o no se lo va a decir oye, este de atentados en París, ¿qué es? ¿de lo que ha sucedido últimamente? o no tiene nada que ver no, realmente no, 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 atentados en países en París es la historia de un carterista estadounidense un raterillo de... de poca monta de poca monta, como le dicen, ¿verdad? que... pero es muy bueno es muy bueno y entonces alguien de la CIA lo ve actuar y le dice, bueno, si quieres limpiar tu... tu perfil vamos a trabajar para la CIA y vamos a trabajar para el mundo ¿no? y juntos hacen que... es con este actor negro Idrisa Akuna Idris Elba, se le conoce y bueno, Idris trata de convertir y de hacer una buena fórmula con este carterista que es Michael Mason y bueno, pues juntos están tratando de... es una película de acción ¿no? ya sabes, la CIA está padre la película para los que quieren aventura este fin de semana y por último, Pati porque ya quiero... ya quiero que hable el invitado ¡Sí, caray! por favor mira, ahora también para los bebés los niños Cigüeñas, la historia que no te contaron es una película de animación y bueno, pues también está muy bonita porque de repente el líder de las cigüeñas que es un empresario de mucho nombre decide que ya no van a entregar bebés ¿Qué va a pasar en el mundo? Exactamente, si las cigüeñas no entregan a los bebés ¿qué va a pasar? y realmente... ¿Ahí está la trama? Ahí está la trama porque hay un bebé atorado y es muy tierna de repente está el bebé ahí que no sabe ni qué onda pero si este bebé logra encontrar a su familia, Jaime esto puede cambiar incluso la historia de algunas personas que trabajan en esta fábrica de cigüeñas Perfecto, a ver, ahora sí Dinos quién está en el estudio ¿Quién desmañanaste en fin de semana? Así es, está Luis Rodrigo Nieto Fierro él es Brand Marketing Manager de Sony y él nos va a contar que así como tú decías que viene Roger Waters a México esta película padrísima que está hecha desde el 2014 que debutó en el Festival Internacional de Cine de Toronto y cuéntanos Luis Rodrigo muy buenos días ¿Qué pasó Luis Rodrigo? Buenos días, hola Jaime, Pati Bien, gracias Qué gusto, oye, qué gusto y qué oportuno Sí, además Porque Roger, ¿lo sacaron pensando en ello? Exactamente, justo la película como menciona Pati ya tiene un par de años y el año pasado estuvo en cine en México hicimos un lanzamiento en diciembre pero ahorita obviamente por el anuncio de que Roger venía a México hicimos el relanzamiento y aprovechar obviamente el furor que genera la presencia de él en México ¿Esta película estuvo en corrida comercial? No fue corrida comercial como tal solo tuvo, digamos que Roger planeó que fuera un estreno un día del año pasado en varias ciudades del mundo al mismo tiempo entonces hubo mucha demanda obviamente en México ¿Esto cuándo fue? Esto fue en octubre del año pasado Ok Este, y como hubo tanta demanda se abrieron dos fechas pero en realidad solo estuvo dos días en México la pudiste haber visto en el cine y fuera de eso Y es un cantante de culto No sé si sepas pero él dirigió la película Ah, no sabía Él codirige y escribió gran parte de lo que vemos en la película además del show que ya él tenía planeado desde hace mucho tiempo y exacto estuvo muy poquito muy limitada el lanzamiento en cine y por eso ya tenemos la versión para llevarla a casa Y ahorita que me dicen eso hablando de otra Roger Waters que va a estar en México estos dos días tocando lo del Zócalo de la Ciudad de México Roger Waters yo me imagino que es un personaje que le gusta mucho el tema del cine va a estar en la Cineteca Nacional Así es el viernes No, bueno, qué informado Porque le da él da una hizo un documental me parece de Israel y él da voz de ese documental Es un tipo que está muy metido en esto, ¿no? Está, él le encanta él siempre está como muy involucrado con las causas por las que él cree entonces él le apoya asociaciones y fundaciones y habla de política y se mete como mucho en estos temas y claro, también va a estar justamente el viernes próximo en la Cineteca presentando este documental Oye, ¿y este documental qué incluye? ¿Qué canciones incluye? ¿Cuánto dura? Cuéntanos Claro ¿Cuál es la línea que se ha hecha? Yo me podría imaginar que es como Rattle and Home en su momento lo que hizo YouTube No sé estoy hablando al aire ¿Es algo así? Este es, digamos, es The Wall el disco icónico de Pink Floyd de los años 70's Este es el concierto el tour en vivo que Roger estuvo haciendo hace alrededor de tres años a nivel mundial de hecho es considerado el tour más grande en la historia del rock para un artista en solitario es el que más audiencia ha tenido en la historia de la música y es un show espectacular es considerado en Inglaterra lo mencionan como uno de los shows técnicamente más espectaculares que se han montado por toda la tecnología que conlleva y esto es lo que vamos a ver en esta película es el concierto completo más varias piezas que se grabaron donde él como desentraña etapas de su vida los daños que le dejó que le dejó la guerra los conflictos con su madre con su exesposa etcétera entonces es como un viaje es como un road trip donde él agarra un coche y va manejando para encontrarse con los memoriales de la guerra donde murió su padre etcétera entonces este además de todas las canciones que están en el show en vivo oye y por ejemplo que otros materiales incluya el timelapse explícanos que es eso si digamos que esta edición en particular es un lanzamiento está el blu ray el db de sencillo y esta cajita roja que es la edición de colección que es limitada este ya está en las tiendas este ya está en las tiendas ya lo pueden encontrar ¿en qué tiendas? en las tiendas departamentales prácticamente todas y en la conocidota la mix of exactamente en las tiendas especializadas de música y discos ya lo encuentran esta les comento que es una edición limitada para coleccionistas esta hay pocas piezas en México porque además de ser la película con el concierto completo trae un disco de material adicional que son más de 95 minutos extras donde podemos ver lo que me comentabas el timelapse por ejemplo es como montaban la pared en los conciertos en vivo de forma veloz uno puede ver todo el montaje que conlleva un concierto de este tipo trae entrevistas y participaciones con los personajes que aparecen ¿qué es esto de una visita a Frank Thompson? en el documental en la película pueden ver que él sale acompañado de un amigo que es un amigo de la infancia entonces es un poco pláticas un poco de extra de lo que él platica con él porque toda la película están como tratando temas de la guerra y el abandono y demás que son como los temas que él siempre ha platicado y él está en contra de todo esto es como el mensaje que él trae es como los muros dividen ahorita que está muy de moda también hablar del famoso muro etcétera es un momento muy oportuno en México por eso también en parte estará acá presentando este tipo de materiales David Gilmour y eso es importantísimo por favor es que yo le acabo de entender esa parte bueno es que no ellos no se llevan exacto a ver cuéntanos como sabrán David Gilmour era el guitarrista principal y que también gira en solitario con la música exacto ellos fueron los fundadores de Pink Floyd como tal y se separan se pelean David Gilmour se queda con el nombre de la banda Pink Floyd y Roger Waters se lleva como el nombre de él nada más pero material y exclusivo como The Wall que es como el disco icónico que él creó en esta edición de La Caja Roja en el tour de hace tres años la gente no sabía en Londres en uno de los conciertos que se presentó en la arena O2 en la arena O2 precisamente llega el momento de la canción Comfortably Numb que es como la canción más icónica del disco probablemente el solo de guitarra pues más importante de la banda y las luces y todo lo que hay y aparece David Gilmour en escena entonces la gente se lleva una gran sorpresa o sea de nuevo tocaron juntos y David Gilmour y esa es la última vez que han tocado juntos desde esa vez y eso viene en el disco adicional de esta cajita roja es una joya eso no se ve en ningún lado no se consigue exacto entonces este pues sí para los amantes de esta banda es sí y que es un poco el reclamo ¿no? porque la gente que ama a Floyd dicen ¿cuándo los vamos a ver tocar juntos? y se ve y se ve ya muy difícil siempre hay rumores de que se van a juntar y que probablemente vuelvan a hacer una gira al final también David Wright ya murió este el tecladista exacto sí 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 entonces este pues ya es difícil ¿no? ya una reunión como tal y de hecho Waters viene a México porque va a estar en Indio California en este festival que va a estar muy bueno donde va a estar McCartney va a estar The Who va a estar Waters va a estar híjole no me acuerdo se me va otro más un fin de semana que fue una locura sí Bob Dylan Bob Dylan también claro este y van a estar dos fines de semana juntos porque sacaron a la venta los boretos fue tal el éxito que van a estar el siguiente fin de semana no bueno es que como yo y de hecho para los grandes los amantes de la música tenemos este fin de semana Waters y el 12 de de octubre viene The Who de Who es una gran banda viene a México viene al Foro Soul qué maravilla y ahí no hay los boletos tampoco han estado tan vendidos no sé qué le pasa a la gente ha de estar carísimo los boletos de The Who no ha de estar carísimo no pero The Who es esas grandes a mí me gusta más The Who bueno no los Stones me gusta más sí bueno también es un clásico de la historia del rock exactamente oye pero qué buena onda que hicieron eso oye y Sony la hizo o cómo está sí pero los derechos de la música de quién son de Sony pues están diferentes compañías no sé cómo están los arreglos en diferentes países al final esta película la trajo y es de Universal Pictures nosotros estamos en una alianza y este y la película la maneja Universal Pictures ah ok oye pero además la sorpresa para este programa es que va a haber regalitos no me digas muchos regalitos sí mira de esas cajas rojas verán los Rodrigo tenemos dos cajas rojas tenemos dos cajas rojas para regalar y diez Blu-rays sencillos que también traen todo el documental sencillo entonces bueno pues ya saben cuál es la dinámica es arroba patiornelas por favor ahí vas a tener que ser muy puntual pati porque luego la gente se enoja ya ya saben que siempre las entregamos que siempre fíjate que en alguna ocasión se me fue la onda y no no traje los regalos aún tenía que traerlos y me disculpé y muy muy amables el público no si digo a todos nos pasa pero ahorita si son diez Blu-rays y dos cajas rojas para los primeros obviamente que se reporten a mi twitter arroba patiornelas v y ahí vamos a estar dándole las instrucciones de dónde ya nos invitan a verlo además claro además está poniendo las cervezas y toda la cosa estaría padrísimo ahorita es muy temprano pero ya al mediodía se puede se atoca además y con Floyd ahí viendo sí 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 entonces bueno pues ahí está Luis Rodrigo Nieto Fierro Brand Marketing Manager de Sony oye entonces ya está la venta ya ya está la venta ya lo pueden conseguir en todas estas tiendas y tiendas departamentales este desde ya oye pues qué bueno qué bueno y qué oportuno sí claro la verdad por eso pusimos la fecha hoy para que fuera oportuno de hecho hicimos ahí algunos cambios para que pudiera venir Luis Rodrigo no Rodrigo muchas gracias no muchas gracias a ustedes y mucho éxito gracias igualmente pati gracias querido Jaime muchas gracias para la gente que le diste sus regalos no claro como siempre aquí estamos muy atentos y al pendiente de todo el público gracias es Pati Ornel la socia directora de CRP que se encuentran de la socia directora